¡Gracias! 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 Reparación de cabina. Cerramos puertas, armamos rampas y nos checken. Gracias por ver el video. La seguridad debe permanecer abrochada siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. En este avión hay ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros EXIT SALIDA. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura, pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el seleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despede. Por favor, consúltenos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, no olvides contactar con nosotros. Gracias por su atención y disfruta el vuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenos días, señor pasajero! ¡Buenos días, señor pasajero! Gracias por ver el video. ¡Buenos días, señor pasajero! ¡Buenos días, señor pasajero! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video